Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal Cupón Inteligente. Estamos en la tienda de Familidoras, chicas, y esta vez vamos a hacer planes de compra para esta tienda. Esto va a ser utilizando el cupón de $5 off de su compra de $25. Estos especiales se pueden realizar solamente el día de hoy, así que espero que puedan aprovecharlos, ya que este cupón tiene que nada más se puede utilizar hoy, ¿ok? Para llegar a poder utilizar este cupón, tenemos que comprar $25 en productos antes de cupones y antes de impuestos. Les voy a dar diferentes opciones, pero ustedes solo pueden realizar una de ellas. Si todavía no tienen el app de FamilyDollar, descarguenlo. Hagan una cuenta con sus datos, número de teléfono, y cuando vayan a la tienda, envíen o desde antes de ir a la tienda, pueden enviar los cupones. Y al momento de llegar a la tienda, en la aplicación de FamilyDollar, pueden escanear para ver que los productos que están llevando son los correctos. La aplicación de FamilyDollar tiene una opción para escanear y pues nada más es para asegurarse que llevan los productos correctos, ¿ok? Una vez que completen $25 en productos, se van a ir a pagar y donde se paga con tarjeta, ahí van a poner su número de teléfono, el que usaron para vincular con su cuenta y ya los cupones se descuentan automáticamente. Yo les recomiendo que pongan su número de teléfono al final de que todos sus productos sean escaneados para evitar problemas. Si por un centavo que les falte para $25, ese no se aplicaría el cupón de $5 en $25, ¿ok? Los cupones de papel nos afectan al total y también los cupones de la tienda, así que tengan cuidado. Normalmente los cupones de la tienda los identificamos porque tienen menos términos y condiciones que los cupones manufactureros. Y ahora sí, chicas, vamos a empezar. Para la primera opción de compra, nos vamos a estar llevando dos de estas toallitas de la marca del You by Cortex. Estas, chicas, están en un precio de $3.25. Nos vamos a estar llevando dos, ya que tenemos un cupón digital de $4 off de dos. En las dos nos da un total de $6.50 que vamos a ir agregando a nuestra cuenta. Lo siguiente que vamos a agregar aquí van a ser unas toallitas de estas suavizantes de la marca de Sovitel. Tienen que ser las de $36, que son las que están por $1.75. $36. No, chicas, solo que sean estas. Y lo malo que aquí ni cómo escanear el precio. Aquí dice que tienen $36, pero no veo de $36 en la tienda. Ahorita me fijo en el circular y les dejo la cantidad exacta. Ok, estas son de $20. Vamos a poner estas en el cabrito por lo mientras, pero estas tienen el precio de $1.75. Y tenemos cuponcito digital de $0.75 para este producto. Ya estando aquí en el pasillo del detergente, vamos a estar llevándonos un detergente del All. O también pueden agarrar los Purex Crystals, chicas. Estos están por el precio de $3.95. Y tenemos cupon digital de $2.00 off de un producto. Así que vamos a estar agregando. Yo voy a agregar un jabón. Lo siguiente que vamos a agregar al carrito va a ser un Tide líquido de estos de 31 onzas. Estos están por el precio de $2.95. Nos vamos a estar llevando uno. Y también nos vamos a llevar un Tide Simply Pots que son estos de aquí. Estos también están igual en el mismo precio de $2.95. Y también tenemos un cupon digital de $1.00. Bueno, chicas, aquí vamos a agregar otros productos más para completar $25. Bien, por acá está uno de los otros productos que vamos a agregar. Vamos a agregar un scat de estos de 6 rollos. Están en el precio de $3.00. Y para estos tenemos un cupón digital de $1.00 off de un producto. Bueno, chicas, me iba a llevar un producto de estos nuevos del Febris que están en $4.00. Aquí creo que no hay. Voy a poner uno de estos de acá. No sé si estos sean los indicados. El chiste es que tienen un precio de $4.00. Y para esos tenemos un cupón digital de $2.00. Así que vamos a estar aprovechando para llevarnos uno de estos. Recuerden que este va a ser un ejemplo en el carrito. Si es el correcto, por aquí les dejo un indicativo diciéndoles sí o no. Y por lo pronto lo vamos a usar para el ejemplo, ¿ok? Así se vería esta compra con estos productos, ¿ok? Es todo lo que vamos a estar agregando. Ahí está para la captura. Recuerden, por ahí va a decir sí o no de el Febris. Y si no, pues les voy a tratar de dejar una foto del que está en el circular para que lo puedan aprovechar. Aquí, chicas, en estos productos nos da un total de $25.10 en productos antes de cupones, ¿ok? Después de cupones nos quedan a pagar la cantidad de $8.35 por todos estos productos. Si lo dividimos entre los ocho productos, nos quedan por un dólar y ¿cuánto? Un dólar y centavos, chicas. Exactamente un dólar y cuatro centavos por todos estos productos. Y los cupones que vamos a utilizar son los siguientes. El cupón de $5 off de su compra de $25. El cupón de $4 off de dos productos UbiCotex. El de $2 off del producto del Febris. Cupón de $2 para el detergente de la marca O. De $0.75 para las toallitas de Suavitel. Un dólar para el producto SCAT. Un cupón de $1 para el Tide líquido. Y un cupón de $1 para el Tide Simplipads. ¿Ok? Así que esos son los cupones a utilizar. Vámonos con la siguiente opción. Bueno, chicos. La siguiente opción es una opción súper facilita. Súper, súper facilita. ¿Qué va a ser si tienen todavía estos cupones de $3 para los productos del Downy? A mí en la aplicación me aparecen tres, chicas. ¿Qué puede ser para estos Downy Suavitel de aquí de 90 onzas? O para estos. ¿Ok? Así que vamos a aprovechar. Yo aquí voy a estar poniendo en el carrito tres de estos Suaviteles del Downy. Estos están ahorita en el precio especial de $6.95. Y tenemos un cupón de $3 para cada uno de estos productos. Así que vamos a agarrar tres de ellos para poner en el carrito. Ay, no, perdón. Ok, chicas. Ya tengo los tres productos Downy en el carrito. Esto por los tres nos da un total de $20.85. Ok, pero recuerden llevamos un cupón de $3 para cada uno de ellos. Y para completar la oferta voy a estar aprovechando agregar un paquete de papel del baño de la marca Cotonel. De los que están por el precio de $5 regularmente aquí en la tienda. Esta compra, les digo, es chiquita. Pero se me hace muy, muy buena. Ok. O sea, ahí está. Así estaría completada esta oferta con el Cotonel. Y en total serían una cantidad de $25.85 en productos por estos cuatro. Ok. Vamos a utilizar el cupón de $1 digital que tenemos para este. El cupón de $5.25 y los tres cupones de $3 dólares para estos productos. Después de estar utilizando todos estos cupones, nos quedan a pagar la cantidad de $10.85. O solamente $2.71 por cada producto. Se me hace buenísimo, chicas. Especialmente que este Downy es el de 90 onzas. Así que está súper buena la oferta con estos productos. Bueno, chicas. Estos van a ser los dos especiales o dos opciones diferentes de compra a la que yo les presente más al rato. Ya que voy a tratar de ir ahora sí que lo más prontito posible a la tienda. Este video se los estoy grabando antes del sábado para yo aprovechar mi oferta. Y pues también estarles compartiendo lo que yo estoy comprando. Así que estén pendientes del canal. Estos son algunos productos que ya tengo en el carrito. Estos de la primera opción. Estos de la segunda opción. Déjenme saber cuál de estos les gustó más. Y como les digo, estén al pendientes para mi compra de Family Dollar aquí en el canal. Como siempre, les agradezco mucho por ver este video. Si tienen dudas, preguntas, sugerencias de mejores ofertas, déjenme saber por favor en los comentarios. Ya que yo con mucho gusto trato de ayudarles lo más pronto que es posible. Especialmente el día de hoy. Y que son los especiales. Que trato de estar bien atenta en el canal para ayudar. Ya que las ofertas son solamente el día de hoy. Y pues sé que es de corto tiempo lo que tenemos para poder aprovechar y contestarles dudas. Como siempre, gracias por ver el video. Y nos vemos en un próximo video. Bye. Bye.